Nuestro país ha nombrado oficialmente a un presidente electo y a una vicepresidenta electa. Fueron las palabras en el piso del Congreso el día de hoy por parte de Mitch McConnell hoy día martes 15 de diciembre año 2020. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy amigos. Vamos a quitarnos un poco la camiseta del partido de los colores del partido político de nuestra preferencia y simplemente voy a comunicarles las declaraciones que tuvieron lugar el día de hoy. Así que es lo que vamos a estar hablando en este momento. Y bueno, como ustedes saben, el conteo electoral fue dado el día de ayer finalizó en el cual dieron 306 votos a favor de Joe Biden. Y básicamente las cosas han sido ya declaradas, básicamente terminadas y muy difícil que haya vuelta atrás a todo esto. A pesar de que sabemos que el presidente Donald Trump todavía tiene algunas demandas por ahí y está buscando todavía ciertos movimientos para poder contraponerse a esto y aún mantenerse en el mandato. Pero muy difícil, muy difícil. Una vez que ya todo esto es certificado, las cosas ya son prácticamente finiquitadas, por decirlo así. Entonces Mitch McConnell dijo el colegio electoral ha hablado. Así que el día de hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Continuó en su discurso el día de hoy. Ya Joe Biden el día de hoy, también por la mañana, les digo a los reporteros que había hablado con McConnell después de que lo había felicitado de esta manera pública. Y Biden le dijo que es lo que él piensa que pueden llegar a trabajar juntos, hacer una buena mancuerna y que espera reunirse con él muy pronto. Entonces todo esto es lo que ha estado sucediendo. También Mitch McConnell felicitó a Biden después de haber leído una lista que llamó de una lista casi infinita, llamó a él, de todos los logros que se lograron durante la administración del actual presidente Donald Trump. En especial, dijo él, entre ellas la ley de impuestos del 2017 y también el haber confirmado a tres jueces para la Corte Suprema del país. Así que esas son algunas de las cosas que él hizo y muchas cosas más que él nombró que no vamos a discutir acá, pero simplemente eso lo hizo también en el piso Mitch McConnell. Después de que McConnell hubiera felicitado ya a Biden, Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, dijo que los oficiales republicanos deberían, dijo él, seguir a su líder McConnell y reconocer que Joe Biden será el siguiente presidente de los Estados Unidos. Aunque la mayoría de los republicanos, debemos decirlo también, la mayoría de los republicanos han aceptado ya a Biden como presidente electo, pero todavía existen algunos otros, en especial la senadora Kelly Loeffler y David Perdue de Georgia. Ambos todavía no han querido reconocer a Joe Biden como presidente electo y ellos dos precisamente se juegan sus puestos en el Senado el día 5 de enero en las elecciones que se van a dar para el estado de Georgia. Recordemos que es muy importante también decir que por estas elecciones en Georgia es que aún no se ha sabido quién va a mantener el control en el Senado. Si los republicanos o los demócratas necesitamos ver a qué lado se va a inclinar la balanza y todo esto lo sabremos hasta después del 5 de enero. Entonces eso determinará si Mitch McConnell también mantiene su puesto como líder en el Senado o si entraría algún demócrata en caso de ellos lograrán obtener el control. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces el día siguiente, por cierto, esto es para que todos conozcamos un poco cómo es el proceso. Vale la pena saberlo por cultura general, conocimientos que podamos tener nosotros también de cómo funciona todo el sistema acá en el país. Y entonces el día siguiente, una vez que se completen esas elecciones ahí en Georgia, el día siguiente, o sea el día 6 de enero, la Cámara de Representantes y el Senado van a contar los votos electorales en una sesión conjunta. Presidida por el vicepresidente actual, Mike Pence, entonces si llegase, si llegase a haber algún tipo de objeciones como quien dice, no, nosotros no reconocemos a Joe Biden o que piensan ellos que hay alguna situación oscura en los votos electorales y algo no les parece. Entonces en ese caso deberá presentarse esa objeción por escrito, tendría que estar por escrito y firmada por un representante de la Cámara de Representantes y un senador. Como mínimo debe estar firmada por cada uno de ellos, una de cada una de las cámaras y para que pueda tener esto algún tipo de validez. Si no se cuenta con uno y uno, entonces hasta ahí llegó y la objeción pierde, pierde validez y se terminaría confirmar todo para dejarlo listo ya para el nombramiento el día 20 de enero del próximo año. Que ya va a ser, ya va a ser también. Entonces, si eso llega a pasar, de que hay objeción y es firmada por cada uno de estos representantes, tanto del Senado y de la Cámara Baja, entonces deberá ser considerada dicha objeción separadamente en cada Cámara. Pero vale la pena decir, según han estado diciendo los diferentes medios de comunicación, que esa acción lo más probable es que falle, que no se dé al lugar. Y algunos republicanos, incluyendo a grandes símbolos del Partido Republicano, como lo son Mitt Romney, por ejemplo, han desde este momento rechazado esa idea de intentar contradecir los resultados de las elecciones, especialmente en una etapa final. Eso lo han dicho ya públicamente. Entonces, también en una conferencia telefónica que tuvo McConnell junto con el senador de Missouri Roy Blunt y el senador Whip John Toon de South Dakota, advirtieron a los demás senadores, al menos a los republicanos, no poner resistencia en los resultados. Eso lo dijeron diversas fuentes en el NBC. Pero ¿por qué se preguntarán ustedes si son republicanos, son del partido de Donald Trump? Y precisamente es lo que consideran que sería un gran problema. Sería una jugada o un movimiento terrible, dicen ellos, para los republicanos. ¿Por qué? Porque los mismos republicanos tendrían de alguna manera que desafiar al presidente Donald Trump en caso de que quieran votar en contra de dicha objeción, dijo McConnell. Porque sabemos de que hay muchos republicanos que ya lo reconocieron a Joe Biden como presidente electo. Entonces van a venir a hacer una objeción y después van a tener que someter la votación. Y seguramente van a haber muchos republicanos que dirían que no alugar a dicha objeción. Y entonces, ¿cómo se quedaría? Habría una partición entre el partido republicano y de alguna manera pudieran verse de alguna manera debilitados como partido político. Y no es esa la intención, sino que hay que verse lo más sólido posible para no causar ese sistema de inestabilidad en el país y sobre todo a los mismos agentes de dicho partido. Entonces eso es lo que dijeron ellos al NBC, a esa cadena. No es algo que me está inventando yo, simplemente es lo que compartieron y yo les vengo y les comparto la información. No tenemos preferencias políticas en este canal y no se trata de eso. Entonces después, si los republicanos llegasen a mantener el Senado, entonces McConnell tendrá mucha influencia sobre cualquiera de los logros que pueda llegar a tener Joe Biden durante su mandato. Entonces, a lo cual, después de que Mitch McConnell hiciera públicas estas declaraciones en el piso del Senado, también vino él, puso el presidente Donald Trump y puso un tuit diciendo lo siguiente, se los voy a leer. Puso un par de tuits ahí bien curioso. Dijo, tremenda evidencia en este fraude electoral. Nunca ha pasado algo así en nuestro país. Este fue uno de los tuits que puso el presidente. Después también puso otro diciendo, tremendos problemas han sido encontrados con las máquinas de votos. Todo esto lo puso en Twitter. Así que es la información. Es lo que sabemos de que él no quiere reconocer el triunfo de Joe Biden. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente, no sé si va a seguir con algún tipo de acciones legales. No lo sabemos, pero pienso que al final de cuentas, como él mismo dijo en una entrevista, que llegado el momento de salir, él va a salir, no va a tener ningún problema y pues lo va a hacer. Como 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 todo un caballero, no va a entrar en más situación, más que la vía legal. Y de ser así, pues entonces él va a salir de la Casa Blanca. Así que por el bien de todos, ojalá que todo sea de las mejores maneras. De todas maneras, ¿verdad? Y de todas maneras, el presidente Trump había dicho ya él que piensa correr para dentro de cuatro años para las elecciones presidenciales, siempre con los republicanos. Así que veremos qué pasa. El tiempo lo dirá. Esperamos siempre tener este canal por acá para seguirles informando de todo lo que vaya saliendo día a día, la diversidad de informaciones que hay. Así que eso es lo que les traía para el día de hoy. Les ha saludado Javar Melgar, cuídense mucho y los quiero ver triunfar, como les digo siempre.